Compañeros, estamos hartos de ellos, de su palabrería y de sus promesas incumplidas. Nuestra unión es nuestra fuerza. Un momento compañeros, un momentito. Todos juntos somos fuertes, ellos son pocos y nos tienen miedo. ¡Acabaremos con la explotación! ¡Qué miedo tú! Compañeros, compañeros. ¿Se refiere a nosotros? Me atendemos, por favor, compañeros. Hay que votar a ver si hacemos la revolución y acabamos con estos miserables o si seguimos bajo la tiranía de unos pocos. Camaradas, por favor, escuchadme todos. No hagáis nada que luego tengamos que arrepentirnos, por favor. ¡Hay que pasar a la acción! ¡Hay que pasar a la acción! ¡Colicia! ¡Esto es el símbolo de la presión! ¡Esto es el símbolo de la explotación! ¡Hay que acabar con los símbolos! ¡Esto no es suficiente! ¡Dios mío, compañeros! ¡Esto no es suficiente! ¡Hay que tomar el plató! ¡Vamos! 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 ¡35 horas! ¡35 horas! ¡Vales de comida! ¡Vales de comida! ¡Vales de comida! ¡Arrraba! ¡Vales de comida! ¡Arrraba! ¡Valera, compañeros! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Arrraba! Pero ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a organizarnos si no tenemos jefes? ¡Yo seré vuestro líder! ¡Sí! ¡Yo seré vuestro líder! ¡35 horas! Un momento, un momento. ¿Qué pasa? Aquí no hay nadie que una persona que pueda organizar esta revolución vuestra, que es don Santiago Carrillo. ¡Bien! ¡Un momento, compañeros! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos, camarada? Pues no, esperar a ver qué pasa. ¡A ver, las venís! ¡A ver, las venís! ¡A ver, las venís! ¡A ver, las venís! Muy buenas tardes. Estamos en Lomas Plus. El comunismo ha llegado a Lomas Plus. Un fuerte aplauso para don Santiago Carrillo. Hoy tenemos, en vez de guión, tenemos un... Ha visto como aplauden un poquito a la soviética. En vez de guión tenemos un libro rojo con todas las consignas y preceptos revolucionarios. También hemos cambiado, hemos hecho más sobria la forma de vestir. Por ejemplo, a mi compañero le hemos puesto un traje que no es de marca. Sí, pues a mí me pica. Te pica. A mí la lana esta no me gusta nada. En fin, que queremos que triunfe la causa de los explotados, de los oprimidos. Y, bueno, que trabajadores como Fernando... La gente... Es que se ríen. Yo también soy un trabajador, tú. Mejor vamos a hacer la entrevista. Bueno. Suficiente. Qué gracioso. Bueno. Hemos asaltado el plató en nombre de la revolución, don Santiago, pero usted no ha levantado el puño. ¿Hubo un momento en que usted decidió dejar de levantar el puño? Sí, cuando regresé a España pensé que levantar el puño podía representar para ciertas gentes una amenaza y dejé de levantarlo. Muy bien. Quería presentar un lado amable del comunismo. De todas formas, aquí, don Santiago, la gente... Hemos tenido socialistas, pero no hemos tenido ningún comunista. Entonces, toda esta gente que es bastante joven ha oído cosas de los comunistas, las cosas que se han dicho siempre. Por ejemplo, ¿tiene usted rabo? Pues no. No tiene rabo. ¿Cuernos? ¿Huele a azufre? ¿Cuernos? Creo que tampoco. Y azufre... A un tibano y quimirono, ¿no? A azufre, desde luego, no huele. Bueno, ha venido a presentarnos su nuevo libro, don Santiago, un libro del que ha firmado ejemplares en la Feria de Libras. ¿Ha muerto el comunismo? Yo creo que no, que el comunismo como ideal no ha muerto. Ha muerto una forma que ha tenido en el siglo XX ese movimiento, que ha terminado fracasando, pero como idea, la idea de igualdad, de libertad, de fraternidad, es una idea viejísima, que viene ya de los primeros cristianos en su lucha contra el imperio romano, y esa idea sigue viva. Yo creo que las corrientes neoliberales que forman hoy el pensamiento único son una moda que va a pasar, y van a resurgir otra vez ideas de tipo igualitario y colectivista, como las que representaba el movimiento comunista en otra época. Un libro, dice usted, escrito contra el revisionismo. ¿El revisionismo de quién y de qué? Pues mire usted, el revisionismo de la historia que estamos presenciando hoy en toda Europa, en el mundo, pues el intento de dar a entender que el holocausto judío no existió, que es una invención, que no hubo un partido que se proponía terminar con las razas inferiores y dominar el mundo. Ahora, según todas esas revisiones de la historia del siglo XX, yo que he vivido una buena parte de este siglo y que he sufrido y he disfrutado también de las cosas buenas del siglo y de las malas, pues no reconozco, no me reconozco y no reconozco al siglo XX en esos escritos y en esos planteamientos de tipo revisionista. Eso sí, usted habla en su libro de los errores del comunismo, de los aciertos también, y habla en primera persona, porque esto, como acaba de decir, buena parte del siglo lo ha vivido usted y buena parte de ese siglo y de esa revolución, la ha conocido usted, ha tratado usted directamente a los líderes, en el caso concreto a los líderes de la Unión Soviética. Dígame una cosa, que siempre hemos tenido una curiosidad, ¿cuánto duraban los brindis de Khrushchev? Pues mire usted, los brindis de Khrushchev podían durar, al final de los banquetes, podían durar lo mismo una hora que hora y media, porque Khrushchev aprovechaba la oportunidad para explicar las razones que tenía de haber denunciado el papel de Stalin en el XX Congreso. Y acababan todos bolingas, todo el mundo borracho. No, yo recuerdo un congreso del PECUS en el que Borosilov era el que hacía los brindis, había 52 partidos extranjeros e hizo 52 brindis, y desde luego terminaron debajo de la mesa la mayor parte de los secretarios generales. Lo que pasa es que algunos teníamos al lado un sitio donde íbamos echando el vodka o el coñá o el alcohol que nos daban y eso nos salvó de caer debajo de la mesa. Fíjese, don Santiago, que mi compañero Fernando Osvas también tiene una bonita anécdota del telón de acero que va a pasar a relatar. Tengo efectivamente una hermosísima anécdota de una vez que hicimos una visita con los reyes y en la última etapa de esa visita fue en Leningrado, entonces a un Leningrado, y uno de los diplomáticos que iba en el séquito, un diplomático español que iba en el séquito y que era de protocolo, decidió divertirse a costa de los periodistas que estaban dando mucho la lata de los periodistas españoles y entonces se disfrazó de miembro de la KGB y detuvo, en el hotel en el cual lo residíamos todos, detuvo a un corresponsal de Televisión Española y a don Pedro J, que entonces estaba allí y que decía ¡Ay, I'm very important, very important! Decía él, desesperado, porque se lo oía. Bien, pero ¿cómo acaba? Aquí se acaba. ¿Cómo que acaba? Si ustedes quieren continuar, leer la anécdota y conocerla en su totalidad, les aconsejo que compren mi libro, el libro de anécdotario diplomático de Educación y Descanso, publicado por Planeta, por cierto, firmaré en ejemplares de él este fin de semana en la feria del libro, al módico precio de 2.200 pesetas. ¡Un aplauso! ¡Puede ser! Bueno, yo estoy... Pero es una anécdota divertidísima. Nos ha dejado con la miel en la boca. ¡Ay, caracas el bolsillo! Usted ha estado ya en la feria del libro y ha arrasado, ¿no? Ha tenido una... Yo he estado firmando todo el tiempo que he estado aquí. Y tiene que volver, coincidirá seguramente con Fernando el fin de semana. Tiene que volver el fin de semana. ¿Y qué cosas le dicen? Pues, mire usted, una de las cosas que me dicen mucha, mucha gente, es que escucha una emisión que hacemos Miguel Herrero de Miñón, y en tiempos cuando vivía Yuc, Ernest Yuc, que la oyen todos los lunes, que nos escuchan, que sigamos, que sea más larga, cosas así. ¿Y qué les pone? ¿Hipólito López de Asís? ¿Qué nombre les pone cuando firma? No, les pongo el mío verdadero. ¿Y todos estos qué dicen? Y Pueblito López de Asís es un momento de mi historia lejano ya. ¿Qué más alias ha tenido? Pues Miguel Urrutia López y algún nombre francés que no recuerdo bien ahora. ¿Viejo zorro también le han llamado, sobre todo los periodistas? Bueno, sí, pero en realidad es injusto, porque yo de viejo tengo, claro. ¿De zorro nada? Pero de zorro nada. Vamos, 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 don Santiago. Y algunos llaman también el abuelo feliz. ¿Cuántos nietos tienen? Tengo seis nietos, estupendos, los seis. ¿Algún bisnieto? No, bisnietos todavía no. ¿Y van a aprender ruso igual que sus hijos? No, no creo que aprendan ruso, por el momento aprenden inglés, francés. Como han cambiado las cosas. Sí que han cambiado. ¿Cree que le va a salir a alguno periodista político como el abuelo? ¿Por dónde...? Pues puede ser, no sé, todavía no tengo. Son muy jóvenes aún. El abuelo feliz. De momento no, ¿no? De momento no. Deberían empezar por el PSOE, porque usted empezó siendo socialista antes que comunista, ¿no? Sí, empecé siendo dirigente de la juventud socialista, pero no es forzoso que mis hijos empiecen por el PSOE, ¿no? No, mira usted, usted perdió la guerra. Casi 40 años de exilio. Cuando llega la democracia lo primero que hacen es que le detienen, ya hablaremos de eso. El PSOE le va a arreglar el mapa en las elecciones. Más tarde le echan del PC, fracasan los modelos comunistas en el este de Europa. ¿Usted no tiene la sensación de que la historia le ha reservado un puesto no particularmente agradable en el siglo XX? Pues sí, la verdad es que las cosas por las que yo he luchado, pues están ahora en un impasse, en un retroceso incluso. Pero yo soy un hombre que tiene confianza en el porvenir, optimista, que sabe que mis ideas no se van a aplicar en un día, que hay que ir subiendo escalones y bueno, pues ya vendrá. Pausa, hay muchas cosas que le queremos preguntar. No, perdón un momento, esta pregunta la voy a hacer yo. Perdona, es pregunta mía. No, no, perdón, hemos instaurado el comunismo, la socialización de los medios de producción, lo que incluye las preguntas, mi muñeca hinchable, por supuesto que también es tuya, Ana García Señeriz, que la vamos a compartir, el invitado también es de todos, el Wonderbra de Ana. El comunismo es maravilloso, ¿no? Un aplauso para el comunismo. Y dicho, ¿cuándo tienes la pregunta? Aquí. La pregunta que decía Fernando que era suya y que es de todos en realidad y que voy a leer yo ahora mismo. Es esta. Pero esta pregunta es una pregunta gilipollas. ¿Cómo? Es una gilipollas. La pregunta gilipollas, la pregunta ya llegó. La pregunta gilipollas, la pregunta ya llegó. Bienvenidos, amigos y amigas, a la pregunta gilipollas. Hoy participa don Santiago Carrillo. Don Santiago, ¿está usted nervioso ante la pregunta que le voy a formular? No. Espera la gilipollas de costumbre. Y en la pregunta gilipollas la formulo ya. Cuando la vida le da un bofetón, ¿usted pone el otro carrillo? Pues mire usted, no suelo poner el otro carrillo cuando la vida me da un bofetón, pero la vida me ha dado muchos bofetones y también muchas satisfacciones. No soy un hombre que presuma de haber sufrido horrores. Yo creo que he sufrido y que he gozado como la mayoría de los mortales. Esto ha sido, amigos y amigas, la respuesta a la pregunta gilipollas. Ha dado una respuesta machadiana, ¿verdad? Ha dado una respuesta estupenda, que no se merecía tal pregunta. Don Santiago, ¿quién es el tercer hombre de la transición española? ¿Habrán observado ustedes, señoras y señores, que don Santiago, junto con don Antonio Chenel Antoñete, es la única persona a la que se permite fumar en este plato? Es de todos, la mosca es de todos. El pitillo y don Santiago Carrillo van unidos como en la tira de Peridis, van unidos absolutamente. Hombre, yo les agradezco que me hayan permitido la misma libertad que a Antoñete, que es una persona simpaticísima, que yo aprecio mucho. Pero a ver, sus fases, ¿no lo ha tenido prohibido el tabaco hace poco? Lo tuve prohibido dos meses y a los dos meses convencí a mi médico de que yo debía de fumar. No, está bien. Oye, ¿cómo fue la fórmula? La fórmula fue muy fácil. Decirle, mire usted, yo he empezado a fumar a los 14 años. Me he acostumbrado a manejar una pluma con el cigarrillo en la mano. A veces tengo uno en la mano y otro en el cenicero que está quemándose. Y el médico me dijo, bueno, pues si usted no puede trabajar, si usted no, vale más que fume. Además, yo quizás soy la excepción que confirma la regla de que el tabaco es malo. Pero muchas reglas... ¿En este caso el malo es usted y el tabaco es bueno o no? ¿El malo es usted y el tabaco es bueno? Bueno, quizás yo soy tan malo que rechazo lo que tiene de malo el tabaco, ¿no? Que le puedo al tabaco. Es verdad que le llamaron a usted el tercer hombre de la transición española, ¿verdad? Tusel me llamó, sí. ¿Los otros dos quién serían? Suárez y el rey. Suárez y el monarca. Y estamos hablando del monarca que usted llamaba Juan Carlos el Breve, ¿no? Sí. Hubo una época en que no se confiaba nada en él, cuando era príncipe. Le llamaban el príncipe Cuchara porque ni pincha ni corta. Hombre, había... Es verdad que le llamaban el Juan Carlos el Breve por lo que iba a durar. Exacto. Sí, había la idea, primero, de que no era un hombre inteligente en aquella época. Y, segundo, de que iba a ser un rey del movimiento. Y si era un rey del movimiento, iba a ser Breve. Por eso, nadie nos imaginábamos que un rey puesto por Franco era la bisagra sobre la que iba a funcionar la puerta por la que penetrase la democracia. Y al final fue así. Al final fue así y yo tuve que reconocer que me había equivocado en esa cuestión. Bueno, una de las imágenes históricas que tenemos todos guardados en la memoria de don Santiago Carrillo es el hombre de la peluca. La peluca que le arrebató la policía cuando le detuvo y que ahí están ustedes viendo. Y que le devolvió hace poco el entonces ministro del Interior, Mayor Oreja. Pero no era mi peluca la que me devolvió. ¿No le devolvió su peluca? ¿Qué va? Era la peluca y el bigote y la barba de no sé quién, pero no era la mía. Ah, que no era la suya. Y ese que estaba al lado de usted en la foto, ¿quién era? Ese es Teodulfo Lagunero, un amigo que me ayudó a pasar la frontera varias veces. Bueno, usted sabe, don Santiago, que la vida da muchas vueltas, la situación política puede cambiar. Tal vez, o Dios no lo quiera, tenga usted que volver a utilizar peluca en el futuro. Y le vamos a sugerir algunos modelos, por si acaso vuelven otra vez las vacas flacas. Es verdad. Vamos a ver si son... Este es el modelo Norma Duval, es el look más de moda. No me convence. No le convence. Con esto se puede hacer publicidad de los productos más fantásticos, entre ellos de agencias de viajes. Vamos con el look Rastafari. Vamos a ver si le convence más que... Tampoco. Con un porrito. No creo que pasara desapercibido con ese atuendo. Vamos a ver, un look más de su época, la peluca Shirley Temple. Aquí lo vemos con sus tirabuzones dorados. ¿Le gusta esto un poquito más? Tampoco. Se ve demasiado travestón. Vamos a ver el look más rompedor, que es el look Mark Simpson. Esta es la heroína de los jóvenes de ahora, tampoco le convence. Tampoco. Bien, pues entonces que se quede con la peluca. Pero tal vez lo que debería de haber tenido, hubiera sido un doble de cuerpo, que es de lo que nos viene a hablar ahora Ana García Sinedica. ¿Qué viene ahora? Pues chicas, un cubano, ellos es lo que tú quieres. El salsero, el salsero. Si lo agita, pa' de pinga, tú la sabes, pa'lante y pa' atrás. Ana, no, 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 no. ¿De qué vienes tú hoy? Bueno, vengo de inspiración comunista, pero cubana. Ah, sí, ah, vale, 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 viene como de... Medio tropicana, medio... Como de guerrillera angoleña, sí, sí, sí. Una cosa así. Buenas tardes, señor Carrillo. Muy buena. Es un placer conocerle. Encantado. Igualmente, pues... ¿Qué le ha dicho, muy buenas o está usted muy buena? Oye, es un señor educado. Está muy buena. Me descoloca. Pero, pero nada. Eso lo dijo Buero Vallejo también. Buero Vallejo dijo, esta es muy rica. Qué bichos sois, ¿no? Es una rabia porque la caída del comunismo también ha privado al cine de los malos, del cine norteamericano, por supuesto, de los malos de las películas. Hemos tenido que sacarse de la manga los terroristas árabes y estas cosas que ahora utilizan... Eran mucho más divertidos los del telón de acero, ¿no? Los policías detrás del telón de acero eran mucho más divertidos. Minoschka, todas estas películas, pues... Sí, pero yo lamento aquello no porque los americanos hayan perdido a los malos, sino porque los americanos se han quedado solos. Son los que mandan, ¿no? Sí. Solos. Los demás mandamos muy poco. Bueno, pues nada. Buscaremos otra cosa. Yo venía a hablar de dobles de cuerpo, como bien ha dicho... Ah, ¿qué es un doble de cuerpo? Un doble de cuerpo es lo que utilizan... ¿No tiene que ver con la película de Brian de Palma? Tiene mucho que ver. ¿Te acuerdas que Melanie Griffith hacía justamente de un doble de cuerpo? Aquí la trabajaron como doble cuerpo. Doble cuerpo. Doble de cuerpo. Porque era double body y era doble de cuerpo. Es lo que utilizan algunos actores norteamericanos en su mayoría para... Porque es donde se hacen... Donde son más... No les apetece hacer escenas de desnudos y lo meten en los contratos. Y hacen ahí unas cláusulas enormes para enseñar esto. Les tienen que pagar tanto para enseñar esto, otro tanto. Entonces utilizan un doble de cuerpo que a veces ni siquiera figura en los créditos. Y cuando hay una escenita en la que enseñan el pecho, el trasero o lo que sea, sale el doble de cuerpo. A ver. Y además es ideal, porque tú imagínate, sin dietas ni nada, sales divino en una película y los michelines no te lo ordenan. Estamos acostumbrados a programas de rumores. Todo lo que nos vas a dar es información. Es noticia. El rumor no es noticia. Vale. Entonces lo que vamos a dar es información contrastada. Esto está contrastado. A ver, vamos. Efectivamente. Por ejemplo, ¿os acordáis uno de los casos más famosos, que además casi todo el mundo recuerda, era el de Pretty Woman, que Julia Roberts, que tiene unas piernas fantásticas, pues buscaron unas piernas aún más fantásticas para el cartel de Pretty Woman, que hicieron ahí un montaje. Y estas piernas que estamos viendo aquí... Esto no es Julia Roberts. Esto no es Julia Roberts. Por decir esto, esta señora, digamos. Pero luego sí es Julia Roberts, cuando esto, pues ya... Esto ya es Julia Roberts. No, creo que no. Esto es Shelley Michelle, que es una de las dobles de cuerpo más cotizadas. E incluso dobló a Julia Roberts en alguna de las escenas eróticas. Esto sí es Julia Roberts, ¿sabes? Este ojo en... Es inconfundible. ¿Ya me iba a contar algo? ¿Qué iba a decir? No, que no me había dado cuenta viendo la película de que eran... De que se hacía el cambiazo. ...que tenía un doble cuerpo. Pero no se dio cuenta ni usted ni nadie, porque tengan cuenta que buscan a alguien, muy parecido físicamente. Pero con las cosas como más firme. Todo más así. Es un secreto muy bien guardado. A ver, dale más. No, y sobre todo porque así la estrella no tiene que hacer igual escenas que no le apetece o que no quiere enseñar nada, ¿no? Por ejemplo, ¿os acordáis? Bueno, sobre todo es que estas escenas los actores no quieren hacerlas, pero más de uno mataría por estar en el lugar del otro. Pero imagínate quién no va con Richard Gere. Y en este caso, ¿os acordáis de aquella famosa... Fernando, no pongas esa cara porque ya te voy a sacar luego ya ti aquí algunos casos que verás. Mira, ahora en Telma y Luis, ¿os acordáis de Brad Pitt cuando... Sí. ...el sexo famoso en nada, en unos minutos de película enseñando unos abdominales que eran como una tabla de lavar de estas antiguas. Sí, sí, como unas chocolatinas. Tenía músculos donde yo no sospechaba que haya músculos. Pues ahí los tenía. Mira, aquí está y también, a pesar de que era Gina Davis quien protagonizaba esta secuencia con Brad Pitt en la cama, pues también utilizaron una doble de cuerpo y la ganadora fue una tal Julie Strain. Ese solomillo no es Gina Davis. No, pero lo de solomillo me parece machista, ordinario, bastorro, políticamente incorrecto en estos tiempos de vacas locas, ¿no? Es lo merecido. Claro que sí. Ha parecido un cacho carne, Ana, ¿no? Era una persona de eso. Cacho carne, cacho carne, era un abdomen. ¿Tiene nombre? Era un abdomen. Bueno, pues en esta secuencia ya era Julie Strain la que lo hacía y cuenta que tuvieron que desnudarse delante del director de casting para, claro, porque el papel en el que aparecía es simplemente un papel de cuerpo, ¿no? Con lo cual tuvieron que pasar la prueba de empeñarse delante del director de casting, ¿no? Para que viera que no tenía ninguna marca o cicatriz. ¿Eso se exigía para entrar al PC o no? No, no, no. No había ese tipo de exigencia, no eran otras. Menos mal, ¿no? Menos que... Bueno, pues, ¿os acordáis de Robin de los Bosques, el príncipe de los ladrones, Robin Hood? Es un actor famoso porque también ha enseñado el trasero en alguna de sus películas. Pero ahora vamos a ver la prueba de que no es oro todo lo que reluce. El amor de Lolita, estás hablando de Kevin Costner. Sí, justamente, el amor de Lolita, de la cantante. Kevin Costner, José Caraméa, ahí está en bolas. Ahí está en bolas, pues no es Kevin Costner, señores. Vamos a ver, aquí ha sido muy fugaz. No hemos visto casi nada. Quiero que lo pongan otra vez, por favor. A ver, la escena de la cascada... Fun digital, por favor. Es como Decker. No, exacto. Decker. A ver, despacito, vamos a ver si ese pompis es de... Bueno, no lo sabemos porque yo, por lo menos, no lo he visto nunca el pompis auténtico de Kevin Costner. No, pero era un doble. Hay una cosa que canta que es que estamos en la Edad Media y ese señor tiene la marca del Meiva. Y no había Meiva en la Edad Media, ¿no? No había, ¿no? Pues le han sacado con la marca del traje balón. Y no era. No era. No, y sobre todo que yo lo que me pregunto es, seamos realistas. Digo la palabra, pero este culo tampoco es para tanto, ¿no? Exactamente. Para esto un doble. ¿Para esto? No. Es que no querría mojarse. Eso hace sospechar que el propio... Es que no querría mojarse el señor Kevin Costner, porque las estrellas también tienen sus exigencias. Claro, una cosa es salir en bolas, en una cama, ahí, con una señora estupenda. Y otra cosa es, igual estaban rodando en pleno mes de diciembre en una catarata y ponte tú ahí, con el trasero al aire. No tiene gracia. No tiene ninguna gracia. No, más. Bueno, otro trasero, porque esto va... hoy estoy de un picantillo. Increíble. Otro trasero es en la película, ¿os acordáis? De Balmont, que era... salieron a la vez las Amistades Peligrosas y Balmont, que era una de Milos Forman. Y ahora vamos a ver la de Milos Forman, justamente en la que sale un trasero, pero las circunstancias obligan a buscar un doble. Mira, ahí está. Estaremos. Fairuza Volk. Que hacía Cecil de Volans. Exactamente, Cecil de Volans. Y estaba escribiendo una carta, redactando, mientras su amante, pues está recostado cómodamente en dos almohadas... En los carrillos, perdón. Qué chiste fácil, qué chiste, ¿eh? Chiste, Cilillo, gilipollas. Ha sido bueno, Fernando, de verdad, ha sido bueno. Me dio, me dio. Se me llega el comentario que ha hecho usted. Es que aquí el nivelillo está siempre en este tono, bueno. Pues, ¿sabéis por qué tenía un doble de trasero en este caso? No. Porque la chica tenía 14 años en este momento cuando rodó la película, y ya sabéis que los norteamericanos son muy pesaditos con algunas cosas. Unas con razón, cuando se trata de menores, y en este caso... Tenía la edad que tenía don Santiago cuando empezó a fumar. Pues, fíjate. Exacto. Pues, en Estados Unidos, me parece que en algunos estados no dejan hacer ni algunas cosas que en otros sitios son legales y muy apreciadas. Bueno, pues aquí no dejan, desde luego, que una menor se desnude y enseñe el trasero en... Por ejemplo, ¿puedo hacer un pensamiento profundo? A los 40 años tampoco yo hacía eso. No, ¿verdad? No. ¿Puedo expresar un pensamiento profundo? A mí no me pregunto, si yo no pinto nada. Las hijas del presidente Bush están en un lío porque beben cerveza públicamente y son menores de edad. O sea, en Estados Unidos y Texas, concretamente, es el único sitio donde con menos de 18 años no puedes comprarte una cerveza, pero sí una pistola. Muy educativo, ¿no? Está bien, ¿no? Sí. Es mi pensamiento profundo de la semana. Está bien. Y menciona que en algunos estados de la Unión está prohibido el sexo oral. Eso yo he estado... Ese es tu pensamiento profundo de la semana. No, pero... Y no solo el sexo oral, sino otras cosas por las que va la gente casi a la cárcel, como en los tiempos de Oscar Wilde, ¿no? Exacto. O sea, que es un poco tremendo, pero bueno. Bueno, pero fijaros que ahora hay hasta un comité para defender los derechos de los actores dobles de cuerpo. Porque, claro, si una señora o un señor se acaba en una película un doble de cuerpo, muchas veces no quería que figuraran los créditos. Quería que todo el mundo creyera, como encantando bajo la lluvia, que esas esplendideces que salían por la tele eran propias. Y ahora ya sí, hay que reconocerse que tienen que salir en los títulos de créditos. Aquí ningún actor lo reconoce. Por ejemplo, cuando estuvo Carmen Maura sentada, donde estaba la don Santiago Carrillo, se lo preguntamos por si había tenido doble de cuerpo en la comunidad y dijo que ni sí ni no, ¿no? Sino todo lo contrario, parecía una gallega. Es verdad que en la escena de la ducha de la comunidad se veía un trasero bastante... Potente, sí, potente. Sí, bueno, te lo dejo que lo digas a ti, estaba muy bien. Poco celulítico, ¿no? Bueno, ella está estupenda y además esas preguntas son indiscretas, nos hacen a las señoras. Y se lleva un huella muy merecido. Muy, muy, muy merecido. Bueno, pues hay otro caso, que este es muy divertido porque además es una de nuestras películas favoritas. ¿Os acordáis del graduado? Sí. La estupenda señora Robinson, que en sus tiempos fue un escandalazo. Bueno, pues hay una secuencia en la que Dustin Hoffman está viendo a la señora Robinson ya medio desnuda. La gran escena de seducción de... Efectivamente, ahí la tenemos. Pues no es Anne Bancroft, ella sí es Anne Bancroft la que estamos viendo ahora, pero ya verás... ¿Has visto? Ha habido unos... Planos subliminales. Ve, 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 para atrás. Planos subliminales, porque se aprovechan de la persistencia retiniana, pero no... Vamos a verlo, por favor. ¿Pero tú crees que eso funciona? Yo, hombre, claro que funciona. No da tiempo ni a verlo, la mía. Vamos a verlo para atrás. A ver si busca... ¡Ah! Eso no es la señora Robinson. Eso no es la señora Robinson ni de broma. Eso son las estéticas de una chica de 18 años. O de 17, si lo dejan las leyes de protección al menor, pero realmente esto pues... ¿Tenemos aquí a la gracia de joven? No. Ay, por favor, Máximo, haz el favor, que lo están viendo sus padres. No, como se estaba riendo, pensé, buen trabajo hice. Pues esta película es de cuando nosotros éramos muy jóvenes. Ellos ni habían nacido, ni habían nacido. Pero seguro que recuerdan la canción. Muy bien. Bueno, pues ya sabéis que dobles han utilizado desde Kim Basinger hasta Ann Archer. ¿Os acordáis de la canción fatal? Pues probablemente Kim Basinger de pierna o un trocito de un centímetro cuadrado de trasero, porque ella está estupenda. Hay que decir, por ejemplo, en descargo de Kim Basinger que ella sí canta. Perdóname. Que Kim Basinger canta cuando tiene que cantar. ¿Ah, sí? Kim Basinger ha cantado en varias canciones. Y cantaba en la de ella, siempre dice sí, ¿no? Sí. Y canta de miedo. Cantaba bastante bien. Sí, sí. Pero sin embargo, un actor cuando ya llega a la categoría de gran estrella y puede pagarse el no tener que enseñar el trasero u otras cosas, pues realmente se lo ahorra. Está llegando a una obsesión esto tuyo con el trasero. ¿Has terminado ya de hablar de traseros? Sí, es que, bueno, tiene algo de malo. Bueno, le vemos... Dilo tú, porque a mí se me ha ocurrido. Ana ahora se va a levantar y le vamos a ver todos los traseros. No, no, porque yo voy a pagar a un doble de cuerpo. Decirle adiós a Ana, que se va a hacer marcha. Vale, adiós. Que la siga una cámara. ¿Una cámara? Que la siga una cámara. Don Santiago, ¿se considera usted retirado de la política? Sí, yo soy un hombre que ya no tiene ningún papel activo en la política. Si acaso soy un analista a través de mis escritos, de mis conferencias, pero ya no estoy activamente en la política. Eso mismo dice Felipe González y cada vez que abre la boca a menudo lio arma, ¿no? Sí. Bueno, pero la última vez que ha hablado, por lo menos la que yo conozco, ha hablado para decir cosas sensatas. Claro. Bueno, nosotros desde hace tiempo, Fernando y yo, vamos a hacer algunos trajes. Estamos hablando de invitar a Zapatero al programa. ¿Usted cree que nos daría juego Zapatero? ¿Qué opina usted de él? Sí, yo creo que sí. Lo que puede pasar es que les proponga a ustedes algún pacto. De Estado. De Estado. Bueno, y aquí no tanto de Estado, algún pacto. Yo no sé, el día que venga Zapatero tienen ustedes que traer a Aznar. Sí. Sí, porque Zapatero sin Aznar, pues está perdido. ¿Usted cree que se ha desdibujado un poco la izquierda en España, no? Sí, un poco. Un poquito, no existe la izquierda. Se ha desdibujado muchísimo. Muchísimo. ¿Cuál debe ser la diferencia entre la izquierda y la derecha? Pues yo creo que la diferencia entre la izquierda y la derecha, en un país democrático, debe consistir en que la izquierda tenga puntos de vista críticos hacia el sistema. Y la izquierda en España hoy no tiene puntos de vista críticos hacia el sistema. Se amolda al sistema, acepta el sistema y no se plantea la tarea de cambiarlo. Yo creo que la izquierda, cuando se recupere y salga de esta hondonada en que se ha metido, tendrá que recuperar también el concepto crítico del sistema como tal. Vamos a ver, usted es muy crítico con el PSOE, no digamos con izquierda ni aquí también una corrija. Esa es la ventaja de ser independiente. Ya sé que es un asalto a sus derechos constitucionales, pero entonces, ¿a quién vota usted? Pues mire usted, he votado comunista, iba a decir toda la vida, pero no es verdad. No es verdad por una razón sencilla, porque la primera vez que he votado tenía ya 62 años. Pero mientras ha habido elecciones, he votado comunista y después en algunas elecciones he votado en blanco. Porque no me siento identificado con ninguno de los partidos que están en LICA. ¿Algo más? Yo pienso... No, un momento, ¿cómo que tú piensas? Para eso tenemos el libro rojo, para que pienses, para que te salgas del ideario del partido. Perdón. ¡Es un disidente! ¡Acabad con él! Venga, lleváos detenidos. No, no, un momento, un momento, un momento, suéltenme. Suéltenme. Eres de derechas. Mi autorevolucionario. No, no, señor. Yo estoy desde toda la vida unido al proceso revolucionario de la izquierda. Es más, he conocido a muchos líderes... Mira, por ejemplo, te voy a enseñar. ¿Qué llevas ahí? Tengo pruebas. Mira, aquí estoy. ¿Me ves? Con Stalin. Ese es Stalin. Claro, ahí estaba yo. Bueno. ¿Qué más? ¿Con quién estoy aquí? A ver. Con la pasionaria y con... Ah, con Fidel. Con Fidel. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¡Hombre! Estoy aportando, pero ¿qué más tienes? Aquí estoy cantando con varón rojo. Si esto es obús, tronco. Esto es... Bueno, igual. ¿Cómo me da varón rojo con obús? ¿Y esto? ¿No estoy yo con estos rojos? ¿Rojos de toda la vida? Eso ya no es rojo. Eso es color salmón. Están metidos en negocios de todo tipo. ¿Tú crees? Sí, sí. Esa no vale tampoco. ¿Qué más tienes ahí? ¿Y aquí? Anda, los Asuna. ¿Los Asuna? ¿No es el equipo rojillo? El equipo rojillo... ¿El equipo rojillo soy yo o no? Eso sí queda pedigrí. Ya podéis ir, porque yo voy ganando esto. Ah, amigos míos. Don Santiago, mire usted. Mire usted, aquí el revisionista histórico. Ah, a ver. ¿Sabe usted quién es este? No se ría. El pelito, el pelito este. Con el pelito... Estaba en una misión secreta. Estaba en una misión secreta, pero al lado del rey. ¿Qué? Bueno, pero era una misión... Y vestido de smoky. Estaba trabajando para el partido, coño. No me deja de hablar. Por favor. ¿Ya me puedo sentar? Sí, ya te puedo sentar. Chique, pueblo que nos veis. Pueblo que nos veis. Desde vuestras casas, mentes indefensas ante el bombardeo comercial. Despertaos. Va toda la hostia el Pronte. Se ha tomado una viagra. Vamos con el zapping, cariños. El ejército saco miserio es una de las cosas más serias que quedan, de las pocas cosas más serias que quedan en este país. Y dicho... Está hecho la mili, ¿no? Sí, yo he hecho muchas cosas. Yo cinco años he estado allí. Cinco años, pues tú eres un poco tonto. Había un sargento que decía que tú eras una marica. Una marica. Esa actitud machista, macarra y agresiva me la paso por los cojones. Porque yo he puesto a ser macarra, soy mucho más macarra que tú. Sí, por eso he puesto a ser talego por macarra. Sí, por macarra, ¿verdad? Y yo, por macarra y por primo, porque quien cae al talego es un primo, no es un hombre, ¿me entiendes? Porque es un listo, es el que no va al talego. Tú, muchacho, tú eres un tonto a las tres, que no tienes remedio, que no tienes remedio, con ese cuerpo anoréxico que tienes. Sí, pero te pego con yo ya si le tiemblas las orejas. Y tienes que tener un régimen a base de potajes, ¿entiendes? A base de potajes, y dentro de seis o siete meses, si es que engordas, si es que engordas, nos podríamos enfrentar. Tú lo que me estás engordando son los cojones. Yo creía que después del descanso ibas a venir más calmadito. Hombre, si quieres nada, te vas a mi, me invitas a hacer algo. Yo creo que el testa que constituye obedece a un desorden mental, que seguramente sea de origen genético. Y creo que esto... Cuidado con los genes, no te metas con los genes, porque te pongo una rodillera y un babel y te la meto en la boca para que me la tome, si no me manches. Listo. Tú no sabes controlar tu propia violencia, y te has dejado atrapar precisamente en ella. Si no controla la semiviolencia... Tienes que controlar la violencia, te voy a decir una cosa. Si yo no controla la semiviolencia, no estaría hablando ahora. Si fuese violento, no hubiese venido, para empezar. Porque si hubiese sido violento, hubiese venido aquí a dar yo ya, no a hablar. ¿Me entiendes? Por eso me hubiese quedado en mi casa. Tú has ido a un concurso y tienes que aceptar las críticas. Además, te voy a decir una cosa. Pero no las tuyas, porque tú no eres nadie para criticarme, ni a mí, ni a ella, ni a nadie de los que están ahí dentro. Porque los que están ahí dentro son mucho más personas que vosotros para empezar. Y vosotros, a mí me gustaría veros a vosotros sin tabaco, sin comida y enterrados en una casa a vosotros cuatro juntos. Y además, tú eres muy generosa con él y porque estás enganchada y enamorada. Y por eso lo consientes. O porque tú eres una frífida. Es decir... ¿Cómo que le va a la marcha? Pero si le va a la marcha es un problema, joder. Un momentito, por favor. Si le va a la marcha es un problema. Perdona ese comentario sobre él. Si le va a la marcha es un problema. Porque cada uno en su vida sexual hace lo que le da la gana. ¿No entiendes? Que te va a la marcha. Que no, me entiendes, comérselas entre ellas. ¡Carlo! Es que tienes una cara de espollán, menos que el cabello es un retratista que no te la quita nadie. Bien, chicos. Aquí no ha acabado la casa. Una sorpresa que os tenía reservado Lomas Plus. Tenemos al protagonista absoluto del tapping de hoy. Carlos, buenas tardes. ¿Qué pasa, Laguirucho? Vaya pana que me habéis hecho. Me habéis jodido la siesta. Me habéis jodido el Kiki de después de comer y encima no pagáis. Me tratáis como un perro, coño. Carlos, mucho hablar de yoyas y de calentar las orejas, pero aún no te hemos visto en acción. Es que va a verme a mí repartiendo yoyas. Hay que pagar, chato. Tú suelta la tela y verás si hay yoyas o no hay yoyas. No te jades. Como experto en la materia, le pido asesoría. ¿Cómo que no se ha despertado, abuelo, Cebolleta? ¿Qué pasa, abuelo? ¿Te has tomado una viagra o qué? Carlos, como sabe, yo también reparto yoyas aquí en el programa, pero algo debo hacer mal porque a veces me duele la mano. Eso será porque no estarás calzándole una yoyas largo al Dumbo Dó. A lo mejor le estás dando una media mangurrina a una guarra, a ver lo que hace, talas largo que te estoy viendo por la tele. Yo le doy así. Es que eso que tú das es un soplamoco. Y como además tiene menos fuerza que el pelo de un marica, el largo es que ni se entera. Una yoya es otra cosa, abuelo. No es ni un cate, ni un tabanazo, ni un pescozón. Y además, siempre, la yoya es marcándole las sortijas en la cara. ¿Me entiendes, pasita? Pero si es que yo no llevo sortijas. Pues entonces cómprate dos kilos de hielo y vete a patinar. Y a ver si folláislo todo un poco más, que veteis menos que el caballo de un retratista. Ha sido un privilegio poder hablar. Nos ha tratado no del todo correctamente, pero ha sido un privilegio poder contar con él, ¿verdad? Sobre todo sin tener que pagarle. Porque ha sido completamente desinteresada. Muchas gracias, Carlos. Creo que ha llegado el momento de los conocidanzas. Ha llegado el momento de los conocidanzas. ¡Conocidanzas! 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 Aquí estamos. Seguimos en Lomas Plus con don Santiago Carrillo, que ha venido a traernos su libro Ha muerto el comunismo, que ha salido, que se vende a ras en todos los sitios. Ha estado firmando y seguirá firmando. Con puntos de interrogación. ¿Ha muerto el comunismo? Como aquella novela de La Pier, ¿no? Art de París. Art de París. Ha muerto el comunismo. Pues no sé si habrá muerto o no, pero nos va a explicar Ramón Arangüena. Viene de libros hoy también él. Viene de libros. Va a hablar pase. Que pase, Ramón. Arangüena, no está andando, ¿dónde? Viendo, viendo. ¿Está teniendo? Arangüena, por favor, suelta tu lolito, si se la hay. Normalmente, Ramón, ya sabes que no dejamos hablar de libros. Uy, encantado. Mucho gusto. Hasta que no se hace la película, pero con tu microespacio lo ve muy poca gente, te vamos a dar luz verde. Muchas gracias. Yo quería hablar de que este libro, pues parte de un error, ¿no? De poner un titular que sea una interrogación. Ha muerto el comunismo. Eso significa que no está respondido dentro en el libro. Y le aconsejo a don Santiago, títulos más impactantes. Más contundentes. Sí, más contundentes. Tenemos aquí este. Por ejemplo, Yo puta. Yo puta es un libro que se... Eso es contundente. Sí. Es como un poco la segunda parte de Yo Claudio. Y la gente lo compra más. Es más fácil. Si yo veo estos dos libros, seguramente me compre el de Yo puta que el de... Porque la gente quiere respuestas, no quiere preguntas. Exacto. Tiene demasiadas inseguridades. Cierto. Más libros, por ejemplo. Por eso triunfa Rappel. Hot Sex. Hot Sex, que todo el mundo sabe qué significa. Sesos calientes. Sesos calientes. Es un libro de cabecera que mucha gente lo quiere comprar. Se vende muchísimo en la fría del libro. Entonces, bueno, pues vienen preguntas o respuestas... Perdón, respuestas a preguntas como, por ejemplo, ¿Quién duerme en la zona que se ha mojado de la cama después de hacer el amor? Viene incluso también un mapa de dónde está el punto G, concretamente. Por fin, un mapa ampliado con todos los datos, norte, sur y todo esto. Un libro que se vende bastante. Un título impactante. También tenemos este, ¿no? Madre e hija frente al tabú de la regla. Este está muy bien porque con esto te enteras un poco de cómo enfrentarse a ese tipo de anuncios tan espantosos de la señora de rojo que aparece por el pasillo y estas cosas. Pero no pasa que dura tres días, le dedican 200 páginas. Sí, es así. Vienen también, por ejemplo, capítulos que son Querida regla... Es un machista. Bueno, como ha... Me sigue. Bueno, Querida regla, Viva la regla, que es un poco como Viva Zapata. Incluso hay un capítulo dedicado al museo de la regla que se llama MUM, que es el Museo of Menstruation que está en Estados Unidos. Tiene tampones de todos los colores y cosas por el estilo. Más libros impactantes. ¿En tu casa o en la mía? Es un título que tiene... Bueno, yo creo que un... Lo normal en esta respuesta es decir siempre en tu casa porque la mía siempre es un follón, ¿no? Eso es cuando las reuniones clandestinas del PC. Exacto. En el 75, ¿no? Bueno, pues aquí también se habla de qué pasa cuando tenemos fimosis, cuando se considera un micropene a partir de cuántos centímetros. ¿Cuánto es? Menos de 8 centímetros. ¿Dura? Dura, o sea, cuánto... ¿Te refieres a tiempo o a...? No, no, no. A consistencia. 8 centímetros dura es micropene. Según este libro. Según este libro, sí. A partir de ahí es un tamaño normal, ¿no? Y, bueno, viene un montón de datos bastante interesantes. Otro libro también impactante. Tu sexo es tuyo. Tu sexo es tuyo. También se está vendiendo mucho en la feria del libro, ¿no? Tiene, pues, un poco de sugerencias. En la página 365, sugerencias para... La chica parece estar diciendo tu sexo es mío, por lo que se está riendo. La chica está contenta. No se sabe muy bien por qué, ¿no? Entonces, ¿cómo romper la monotonía? Monotonía. Entonces, dice que una cosa que se puede hacer es grabarse en vídeo, luego puedes borrarlo y ya está. Sin que se entren los niños, claro. A lo mejor te equivocas si van a poner los dibujos animados y, bueno, se pega un susto. También comerse un plátano delante de él o mordisquear un helado. Dice que es interesante. También, lo más sorprendente, echar un polvo rápido cinco minutos antes de que lleguen los invitados a cenar. Dice que eso es muy excitante. Hay gente que luego, creo que después, cuando llaman al timbre abajo, si vives a partir de un sexto así, te da tiempo a, si eres un eyaculador precoz, hacerlo y excitarte y todo muy bien. Las suegras perjudican seriamente la salud. Un título bueno, un título, digamos, impactante. Yo lo compraría. Lo que pasa es que al final no dice nada al otro mundo, ¿no? Dice que esto tendría que incluirse en los cursos prematrimoniales y que si tu suegra te agobia mucho, a lo mejor es cambiarte de piso unos cuantos kilómetros más allá. Ya, por ejemplo, en cuestiones de comidas. ¿Qué le pasa a mi bistec? Me, impugno ese libro porque has dicho que buscábamos libros que no hicieron preguntas. Que no tuvieran interrogantes en el título. Me, me sumo a la impugnación del compañero. Sí, hay una contradicción. No es que sea una contradicción. Esta es la excepción que confirma la regla, que va unido al de la regla, este que tenemos a no, Madre, hija, unido al de la regla. Madre, hija, tal, sí. O sea que no hay ningún problema. Pues ponlo con el de la regla, entonces. Sí, esto que le pasa a mi bistec es muy interesante porque cuando tú estás en un restaurante y te empieza a temblar el bistec, ¿qué hay que hacer? Llevarlo al médico rápidamente. ¿Los priones nacen, se hacen? ¿Qué prioridades tienen los priones? Los priones son espectaculares las preguntas. Este es muy interesante. Lo mejor que le puede pasar a un croissant. ¿Cuál es lo mejor que le puede pasar a un croissant? 300 páginas. 300 páginas, para contar eso. Bueno, pues lo mejor es que lo unen con mantequilla en vez de con, como es lo otro, margarina. ¿Es un escrito Tusell? Pablo Tusell. Ah, Tusell. Qué susto. La conexión lengua de tapoza. Tengua de tapoza. Tenemos este otro, sobrevivir en casos extremos. Esto está muy bien. Te viene, pues, en caso de... De Quintín Muñoz. ¿Estuvo aquí? Estuvo antes de que se le hundiera la tozora. Varias veces. Pues tiene temas muy interesantes, como, por ejemplo, cómo saltar de un coche en marcha. Eso está muy bien cuando no quieres pagar un taxi y tal. O también aquí viene uno que es cómo enfrentarse a una manada de toros. Dice, si lo que te sorprende en un campo aparentemente tranquilo es una terrible estampida de toros, tu primera reacción debería ser estudiar si tienes la posibilidad de esquivarla. Si no fuese así, la solución radicará en ser uno más de aquella estampida, porque de lo contrario serás pisoteado. O sea, si tienes cuernos... Convertirse en todo. Si tienes cuernos... ¿Dice cómo sobrevivir a un recorte de presupuesto en Canal Plus? No, creo que no. Tenemos aquí este otro ya espectacular. Eras una vez los mejores cuentos infantiles comentados por Ana Botella. Esto está vendiendo muchísimo. Voy a leer algunos cuentos al azar. Por ejemplo, el 234, la página 234, tenemos El gigante egoísta. Hay quien dice que está inspirado en su marido, pero los geógrafos dicen que absoluto. La página 344, tenemos Las lágrimas del bandido, basado también en Fujimori, cuando estuvieron allí. Luego hay uno, en la 233, que es un clásico, que es El genio de la botella. Es autobiográfico y se refiere un poco al conocido mal genio que tiene... A lo que pasa en Moncloa por las noches. Exacto. El genio de la botella. Luego, también otro cuento, la página 484, es La pastorcilla y el deshoyenador. Hay gente que atribuye esto un poco a... incluyendo párrafos, dice que hay párrafos de noviazgo entre el presidente y ella. Y otro cuento que destacaría es, en la página 412, otro clásico, El nabo, que no voy a decir de qué trata. Ni te lo íbamos a permitir, ¿no? Bueno, pues hay que levantar el tenderete, ¿no? Hay que levantar el tenderete, pero... Déjame el libro. Un momento, un momento. Hay que levantar el tenderete, hemos hecho un elogio del comunismo y un ensalzamiento del comunismo, y hay que despedir a los sobit, que es con besos. Creo que se daban tres, ¿no? Los rusos se daban tres besos, y creo que uno de ellos era la boca, Ramón. No, no, a mí no me toca la boca. A mí no me toca ser tampoco, ¿eh? Vamos a ver, Santos, a la rusa, venga. Siempre igual. Ven aquí. ¡Arián, qué bueno! ¡Arián, qué bueno!